Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó, tú también lo desprecias. Otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. De estos cines, Claudia, de estas fiestas, de estas carreras de caballos, no quedará nada para la posteridad, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia, si acaso, y el nombre de Claudia que yo puse en esos versos y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos del olvido y los incluyo también en mis versos para ridiculizarlos. Otros podrán ganar mucho dinero, pero yo he sacrificado ese dinero por escribirte estos cantos a ti, o a otra que cantaré en vez de ti, o a nadie. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Muchachas que algún día leáis emocionadas estos versos y soñéis con un poeta, sabed que yo los hice para una como vosotras, y que fue en vano. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso, y leas estas líneas que el autor escribió para ti, y tú no lo sepas. Me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces me fui a mi cuarto, y escribí ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Ella fue vendida a Kelly y Martínez Compañía Limitada, y muchos le enviarán regalos de plata, y otros le enviarán regalos de electroplata, y su antiguo enamorado le envía este epigrama. y su antiguo enamorado le envía este epigrama. Y su antiguo enamorado le envía este epigrama. y su antiguo enamorado le envía este epigrama.